Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo de Caballos. Continuamos en la Expo Inter 2022 en Estello. Visitamos el stand de Bednil, uno de los principales sponsors de aquí, de esta feria. Ahora vamos a charlar con Ricardo Moraes, él es médico veterinario especialista en nutrición equina. Nos encontramos en el stand de Bednil con el doctor médico veterinario Ricardo Moraes. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y por darnos unos minutos de tu tiempo. Bienvenido al stand de Bednil en Estello. Muchas gracias. Ricardo, Bednil es una marca que hace muchos años ya está en el mercado. En Uruguay es muy conocida, ya hace más de ocho años que está. Pero es una marca que apunta más hacia la nutrición y la suplementación, ¿verdad? Correcto. Nosotros estamos en Brasil hace casi 30 años, promoviendo salud y bienestar a todos los tipos de animales. Tanto para equinos, perros, gatos y ganaderos también. 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 Nosotros tenemos grandes especialidades. Yo trabajo con la línea de equinos. Es muy, muy interesante trabajar con esta especie. Y principalmente con la suplementación para equinos de alta performance. ¿Por qué es muy lindo? Porque quizás sea muy variado. Porque ustedes más que nada se dedican a equinos de alto rendimiento, de competencia, ¿no? Sí, es un tema lindo, como ustedes pueden decir, porque nosotros comenzamos desde el desarrollo de un potrillo. Hay una especificidad y una necesidad de una suplementación específica para que en su edad de competencia pueda desarrollar dentro de las canchas o el deporte que este equino de alto desempeño va a desarrollar. ¿La alimentación también es? Es muy importante. La suplementación es de gran importancia y un complemento para la nutrición de los equinos. Nosotros tenemos que hacer siempre una suplementación individual. Miramos siempre las necesidades de los equinos y hacer un complemento con esta suplementación. ¿Pero es personalizada por cada equino? Sí, sí. Nosotros tenemos los tipos de deportes, los tipos de razas, es muy importante. Y también la edad. Nosotros tenemos que mirar. Es muy importante siempre ser una suplementación personalizada. Porque, ¿cuáles son las diferencias más destacadas? Un ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias más destacadas? Entonces, hay una especificidad. Tenemos que trabajar y mirar esos puntos de atención en diversas razas. Y también hay algunas competencias como son las carreras, que son más precoces. Entonces, necesitan una buena suplementación porque nosotros tenemos pura sangre de carrera, bien siendo carreras con 20 meses, 22 meses. Entonces, hay muchos tipos de suplementación. Dependiendo del deporte también. Dependiendo del deporte también. La raza, el deporte, la edad y todo hay una… ¿Para madres también? Para madres también, principalmente cuando las yeguas, las yeguas están preñes, después de los seis meses de su preñez, hay una elevación de los requerimientos, casi 20% después de los seis meses de la formación. Y también después del nacimiento de lopo trigo, hay un incremento de hasta 40% para inclusive la producción de la leche, que es muy importante para el desarrollo de los potrillos. Por supuesto. Entonces, no es muy, muy tranquilo hacer una dieta para un requino. Muy difícil, complejo. Sí, hay que estudiar mucho. Y mirar siempre las categorías, la edad y cómo estamos hablando. ¿Y siempre están innovando, sacando nuevos productos? La veterinario es una empresa que… No para nunca. No para y tiene mucha innovación. Claro. Siempre mirando los mejores productos, los mejores ingredientes, mirando las necesidades que tienen los caballos de crianza, de deporte, de desarrollo, siempre buscando cómo mejorar el desempeño de estos animales, siempre. Y el bienestar también. Bienestar, eso quería hablar acerca del bienestar equino. ¿Se apunta mucho hacia la salud del equino, al bienestar de ellos en general? Sí, un ejemplo que podemos hablar, un ejemplo de bienestar es la salud digestiva. Nosotros tenemos en nuestro portifolio, algunos productos que mejorar la salud digestiva. Orgañú. 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 Sí. Perfecto. El suplemento. El suplemento. Glicopan JCR está en todos los campeones. Los caballos que se buscan el primer lugar en el podio tienen que utilizar una suplementación específica y Glicopan JCR es muy, muy bueno para esto. Bueno, supongo que acá todos los del freno de oro deben estar tomando Glicopan JCR. Hay muchos parceros que están en freno que están a utilizar nuestra suplementación. Hay muchos parceros. ¿Ustedes están en más de 20 países? Más de 20 países. Nosotros exportamos calidad para más de 20 países. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Y dependiendo del lugar, la especialización del país, ¿qué es lo que exportan más? ¿Para quinos, para grandes, para pequeños? Hay una mezcla. Depende de las legislaciones de los países, de los trámites de exportación. Pero hay muchos paráquinos también. Muchos paráquinos. Perros también. Es un mercado que está muy bueno. Hay perros en todo el mundo. Y hay equinos en todo el mundo también. ¿A qué es lo que apuesta más Betneal? ¿A la calidad? ¿A la cantidad? No, Betneal se preocupa mucho con la calidad. Porque es de un costo bastante alto. Sí. Invito a ustedes a conocer la planta de Betneal. Se investe mucho en tecnología para entregar a sus clientes mucha calidad. Muchísima calidad. Porque quizás lo que uno nota que es caro es económico después a la larga, ¿verdad? Sí, no es que es caro. Nosotros tenemos mucha tecnología dentro de nuestros productos. Entonces, toda tecnología y todo buen desempeño de un producto tiene un precio. La materia prima. La materia prima, la cualidad de la materia prima. Nosotros priorizamos mucho este tema de calidad. Ricardo, si bien venimos de dos años de pandemia, el año pasado fue con un público acotado. ¿Cómo ves este año y cómo ves a los caballos en cuanto a su conformación física, a su bienestar? Yo miro este año los caballos muy bien. Incluí los caballos de nuestros parceros, están muy, muy bien. Están siempre en la punta. Están siempre a liderar la corrida en el primer lugar. Y en cuanto al público, en cuanto a la gente, yo veo una locura. Una locura. Estábamos todos cerrados en casa y ahora estamos muy bien. Estamos con mucha gente. Y esto es muy bueno. El pueblo está feliz. Es verdad. Todos estamos contentos. Todos estamos contentos. Es verdad. En Uruguay, la cría de caballos se ha implementado mucho, ha crecido mucho, ¿no? Acá en Brasil también. Sí. El mercado de equinos en Brasil está muy bueno. En todas las modalidades de deporte. Todos. Nosotros tenemos todas las razas, muchos eventos de toda la parte del Brasil, de norte a sur, con buenos eventos, récordes de público y también de admisiones en las pruebas. Está muy bien. Un mercado muy bien aquecido. Ricardo, en Uruguay, con todo el tema de la pandemia, estos dos años, que estuvieron medios parados, lo que es deportes secuestres ha crecido muchísimo. ¿Pasó lo mismo aquí en Brasil? Lo mismo. Durante la pandemia, las personas salieron de las grandes ciudades y se fueron a las fincas. Fueron trabajar con sus caballos, fueron tratar mejor de sus caballos, estuvieron presentes con sus caballos. Entonces, el mercado ficou muy bueno, muy bueno. Y ahora, con la abertura de las pruebas, de las competencias, está muy, muy interesante. Muy interesante. La proximidad de las personas con los caballos fue muy importante durante la pandemia. Nosotros miramos en Brasil una aproximación. Los mercados fueron muy aquecidos, muy bien. Los remates de caballos en Brasil tuvieron una elevación de cerca de 8% en relación a 2020. Para 2021 fue muy, muy importante este escenario. Sí, las pruebas, algunas ocurrieron, pero que de puertas cerradas. No se tenían públicos, pero nosotros tínhamos algunas pruebas, algunas competencias con puertas cerradas. Y ahora, nosotros podemos ver acá en freno, freno de oro, que está una locura de gente, de caballos y todo más. Está muy bien el escenario como un todo. ¿Brasil vende muchos caballos al exterior? Brasil es un gran exportador y también un gran comprador de caballos. Brasil envía muchos caballos. Algunas razas son muy exportadas para algunos países, como el caso del puro sangre lusitanos. Hay una gran exportación para Estados Unidos. Pero Brasil también compra muchos cuartos de michas de Estados Unidos. Hay una exportación también hasta Uruguay de puro sangre de carrera, caballos de enduro también. También, Brasil, los brasileños gustan mucho de los deportes ecuestros. Es verdad. Gostan mucho. Sí, apuntan mucho a la mejora genética, a una mejor calidad de producto. Sí, también. Genética es un tema muy, muy interesante. Este año Brasil creo que va a ser el país con más transferencia de embriones del mundo. Es una locura. Aquí hay tecnologías como ICSI, las transferencias de embriones, hay centros de trasplante embrionario con 800, 1000 yeguas receptores. Es una locura. ¿Hay alguna raza en particular que se especializa más en realizar los trasplantes de embriones? Aquí lo que se hace más en el trasplante de embriones son los cuartos de michas, seguramente. Después, los manga largas, manga larga marchador, que es una raza típicamente brasileña. Sí, son los dos que más utilizan los trasplantes embrionarios. ¿Qué tipo de deporte es el más popular aquí en Brasil? Hay muchos, hay muchos, hay todos los tipos de deporte. Depende de la región de Brasil que usted va a estar. Aquí, en Rio Grande do Sul, seguramente podemos afirmar que son los caballos criolos y la prueba de freno. Cuando miramos para San Pablo, tenemos muchos deportes como los cuartos de michas, de carrera, de tambor. Tenemos también manga larga marchador, que tiene una prueba muy interesante, que es llamada acá en Brasil de marcha. Tenemos la vaquechada en norte y en nordeste. Nosotros también tenemos pruebas de salto, de hipismo. Dresaje en Brasil está muy fuerte también. Los deportes son diversos aquí en Brasil. Es muy interesante. Brasil es el cuarto país con más números de caballos en el mundo. Es muy interesante. ¿Cuántos millones debe de haber? Hay cerca de 7.5 millones de equinos en Brasil. Sí. Y nosotros utilizamos mucho los caballos también en las fincas ganaderas. Hay caballos trabajando en campo, trabajando. Entonces, la gran maría está a ayudar a los productores a producir carne. Claro. En la ganadería de carne. Claro. El caballos tiene una gran y importante función social en Brasil. Muy importante. Hay también los centros de ecoterapia, de ayudas para las personas que necesitan. El Brasil está muy bien. Quino terapia. La quino terapia. Perfecto. Es muy interesante. Y también los caballos para el final de semana. Claro. Para paseos. Para paseos. Claro. Cabalgatas. Cabalgatas y todo más. Qué lindo. Muy lindo. Y por última pregunta, ¿cuál es la raza que más te gusta a ti? ¿Qué más me gusta en Brasil? Sí. A vos, sí. Todas las que consumen nuestros productos. Muy buena respuesta. Excelente. Todas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es médico veterinario reconocido aquí en la Expo Estelio, especializado en clínica equina deportiva. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo tranquilo. Con mucho trabajo, imagino. Mucho trabajo. Esta es la parte del año en que estamos concentrados en la grande final y tenemos, vamos a decir, el resultado final de todo un trabajo del año y tenemos muchos caballos para atender. Contame, primero que nada, tu historia porque tú sos uruguayo. Ahí está. Bueno, yo soy de familia uruguaya, tanto padre como madre. Me vine con cuatro años para Brasil. ¿Chiquito? Chiquito, chiquito seguramente. Y bueno, hice toda la parte de educación, casi todo acá, incluso la facultad. Viví muchos años en Valle, en una región de frontera. Sí. Y bueno, por ahí me recibí, después vine a trabajar en Porto Alegre, me especialicé, viajé hacia afuera para especializarme un poco más y hoy estoy atiendo, vamos a decir, en tres departamentos de Brasil, que está Río Grande do Sur, Santa Catarina y Paraná. Y por ahí me muevo siempre con caballos de deporte y mi especialidad es prácticamente 70% caballos criollos. Caballos criollos, por eso hoy estás aquí como responsable del área. Seguro, exactamente. Esos caballos son todos, se distribuyen por esos tres departamentos a donde le hacemos un control mensual. Y bueno, cuando están acá, estamos siempre juntos en la competición para darle todo el apoyo que precisan. Contame, ¿qué implica estar encargado de esta área donde el freno de oro es muy importante aquí en la Expo Estello? Seguro. Bueno, la cuestión es representatividad en todos los sectores, tanto para los caballos, porque aquí suelen mostrarse encima de su calidad genética y por estar en una final de Estello ya muestran que son caballos seleccionados. Y para nosotros como profesionales que vivimos de esos caballos también es muy gratificante porque es todo el resultado de un trabajo que se hace de todo un año, tanto en la cuestión del cuidado y el control en la parte de producción genética, cuando de repente también tenemos algún factor de ayuda encima de la calidad genética, la reproducción, y después en cuidar esos animales, esos productos genéticos que pueden llegar y lograr premios grandes a canestellos. Contame para la gente que no sabe, porque esto es algo que, bueno, la gente no lo ve, ¿no? Claro. Uno ve al jinete ahí, al caballo, pero ¿cómo es? ¿Entra el caballo? ¿Se revisa antes? ¿Se revisa después? Perfecto. Bueno, la competición consiste en que prácticamente el caballo está toda la semana. Entonces llegan el lunes al parque, el martes pasan por un chequeo que se llama VetCheck, donde son evaluados encima de que estos caballos, un veterinario FEI, responsable FEI, los evalúan, y estos caballos son filtrados para que tengan el total control de sanidad y condiciones de competición, y de martes a domingo todos los días compiten. Entonces, ¿qué hacemos? Por la mañana en este espacio, que es un espacio de tratamiento veterinario, y solamente se permite tratar acá, hacemos la revisión de mañana, los controlamos, van a competir, los acompañamos también en pista, estamos siempre ahí en un corredor a donde los acompañamos, y a la noche siempre vienen para la evaluación, y si entendemos que precisan de fluidoterapia, hidratación, o vitaminas, o lo que sean, o también propiamente algunos problemas clínicos, aquí estamos para poder ayudarlos, para que puedan competir bien, sobre todo por su bienestar a cada día. Claro, claro. Cuando los revisan, ¿qué es lo que más hacen hincapié? ¿La frecuencia cardíaca, cuando vuelven, dolencias? Seguro, sobre todo el padrón orgánico, que está todo eso, frecuencia cardíaca, respiratoria, todo más, pero sobre todo la dolencia, porque son caballos que la competición es muy intensa, y tienen un grado de exigencia muy grande en corto espacio, entonces son caballos que tienen sí que tener un apoyo en ese sentido, entonces se revisan cuánto a dolencias, se compensan con antiinflamatorios, si necesario, con vitaminas, con sueros, o sea, todo lo que se pueda hacer para, claro, en un sistema que estamos aquí hablando, en free doping, ¿no? Nada que se utiliza acá puede ser doping, porque después son controlados, siempre al final de la competición hay un control anti-doping de todos los campeones que llegaron a la final, entonces dentro de lo que se puede, hacemos todo lo posible para proporcionarle el mejor confort. Rolando, te veo con la remera de Betnil. Bueno, Betnil es un laboratorio que a muchos años me están acompañando en la parte profesional, nos ayudamos mutuamente porque tienen una calidad de productos realmente superior, y encima de eso nos beneficiamos como veterinarios utilizando sus productos, y defendemos obviamente esta bandera que nos ayuda mucho en todos los sentidos, incluso son uno de los aupiciantes de todo esto que pasa, el freno de oro, y bueno, por ahí estamos juntos siempre intentando tener buenos resultados. Súper recomendables los productos, excelentes. Ni que hablar que son extremamente súper recomendables. ¿Cuál es el que preferís? De todos los productos, bueno, hay varios que son muy utilizados, pero me gusta mucho la línea de nutracéuticos que corresponde a lo que sea el tonus, que es una proteína de alta calidad para su performance muscular, y también complejos vitamínicos, proteicos y B12, que son hemolitán y glicopán, serían de repente productos muy utilizados. ¿Aquí se utilizan mucho en el freno de oro? Mucho, mucho. Estos caballos no solo toman acá en el freno, como en todo el año desde que empiezan a entrenar para competir. Y eso lo ayuda para mejorar muscularmente. Seguramente, en todos sus sentidos. La parte orgánica, respiratoria, de la parte cardíaca, y también sobre todo en su composición muscular. Me decías que uno de los dos pilares importantes aquí de la clínica, luego de la competencia, es la fisioterapia, ¿no? El evaluarlos, y si necesitan fisioterapia, se la hacen también después. Seguro. La fisioterapia hoy viene cada vez más avanzada en sus técnicas y equipos para que puedan ellos también beneficiarse en ese sentido. Entonces, utilizamos mucho agregado a lo que sea la clínica, la parte de técnicas de dolencia para recuperar encima de lo que sea la fisioterapia. Entonces, tenemos siempre profesionales con los otros que son especialistas en esa área y también se utiliza mucho esa parte de fisioterapia. Rolando, esta edición del Freno de Oro es la número 40. ¿Te genera una presión este tipo de eventos tan importantes? Seguramente que sí, porque, bueno, como dijiste bien, 40 años y esto tiene una evolución muy expresiva en el mercado. O sea, las técnicas, tanto de entrenamiento, cuanto todo lo que acompaña a estos caballos vienen cada vez más avanzadas. Encima de que tenemos resultados con mucho más performance de que si comparamos a 10, 20 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto trae con que el resultado final sea cada vez más parejo y más difícil. Entonces, todo esto que engalla, que está por atrás de lo que sea un atleta, es de repente el diferencial que va a hacerlo llegar a un primer lugar. Entonces, seguramente que estamos siempre, no solo nosotros como profesionales del caballo, como sus propietarios, están siempre con toda la presión porque es muy difícil llegar al número uno. Y cuando se llega es realmente una gran felicidad. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes y un gusto poder estar con mi país, madre, padre y bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Gracias. Gracias. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Chau, chau. Cuídense. Chau. 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 Chau.